Nuevo Leonesa, vivo en Guadalupe y trabajadora como todas las mujeres mexicanas. Para servir a la gente tengo más experiencia, ya fui y creo que puedo hacer y desempeñar un mejor papel que el que hice en el 2006-2009. Esta es mi oportunidad de poder agradecerles y solamente se puede agradecer con trabajo, con un alto sentido de responsabilidad y haciendo las cosas bien. Frenar la inseguridad. Aquí en Guadalupe hay tres delitos que están impactando mucho. El robo a casa habitación o negocio, el asalto al transeúnte y el robo de autopartes. Tenemos que trabajar para frenarlos a través de una división de policía que solamente se dediquen y trabajen el robo y el asalto. Se llamará la policía guardián, una policía que investigue y que detiene. Su trabajo solamente es como ser un sabueso, investigar para detener. Tengo una trayectoria desde 1991 ocupando cargos de elección popular en Guadalupe. Así que hoy lo que tengo que hacer es refrescar la memoria, pero sobre todo llegarles a los jóvenes. Tengo que trabajar mucho con los jóvenes para llevarlos a la Cuarta Revolución Industrial. Medicina. Cartablanca es de casa. Ninguna de las dos. Verdes. Respecto a los derechos humanos. Amigos de Nación 321, los invito a que participen. Sus aportaciones, sus comentarios son muy importantes para mí y sin duda cada una de sus participaciones las tomo en cuenta para poder generar un proyecto importante para ustedes, para los jóvenes. Yo me sumo a ustedes. Sub indo by broth3rmax ¡Gracias!